Por tanto aventureros a Toh Kazuma, aquí tienes la recompensa por la aniquilación del general del rey demonio, Silvia 300 millones de eris a estas alturas el aventurero estrella del gremio de Axel es Kazuma, gracias a eso, el gremio prospera bastante, Ata podría hacer redo de la reledicio, o, no. Kazuma, con este es el 4 Toh general que derrotas ¿verdad? Olvídenlo, no conseguirán nada de mi halagándome, lo máximo es invitarles al mejor saque de la cuidad, epa, viva Yuppie. Oye Aqua, ¿desde hace rato que estás sosteniendo ese huevo de que es? Escucha y sorprendete Kazuma, es nada más que un huevo de dragón. Dragón. ¿Quieres saber cómo lo conseguí? Pues cuando me quede sola en casa. Es un honor conocerla, soy un honesto comerciante emocionado por conocer a la arcipestre que venció a 4 generales del rey demonio. Sabasta, me avergüenza. Por lo que quiero ofrecerle, este producto especial, solo para usted. Y así fue como conseguí el huevo todo. Aqua, ¿cuánto te costó el huevo? Todo el dinero que tenía, y eso que los huevos de dragón más baratos, no pasan de 100 millones de eris y hasta decidir su nombre, emperador Selman. Pero cuando sea niño, le diré emperador Sel, yo también quiero que me leas el futuro. El dinero que ganaras sobre explorando a Wiss e ira apenas tenga un rato libre, lo ves. Yo también puedo leer el futuro. Bueno gente, en esta parte en la novela van ir además de decir que si se quiere ver el futuro de Aqua, se podría quedar ciego. Menciona que de ese huevo nacerá un pollo destinado a ser comido, pero no encontré la viñeta así que me salto directamente a su nacimiento. Ja, ja, te lo mereces traicionera. Regresame a mi emperador Sel, Pio. Regresamelo. Este polluelo escogió a Momoi. ¿Qué demonios pasó aquí? Ah pues verás. ¿Cuá? Ah pues verás. Cuando estábamos discutiendo con este pervertido, voló sobre mí y dijo estilo Vanir con su rayo. La serie entonces lo repele contra Darkness. Y contraataque. Escudos de héroe activado. El uso a Whis como escudo lice y comenzó a desaparecer. Pensé que era la oportunidad perfecta para deshacerme de él y nació el emperador Sel. Aléjate de él, eres una mala influencia para mi pequeño. Aléjate de él, eres una mala influencia para mi pequeño. No hace falta que yo digas, yo ya me iba. No, debe ser porque lo primero que vio al nacer es a Momoi pero viendo cómo están las cosas, no queda de otra, mudar. Y yo pensaba que ya me había acostumbrado a los habitantes de este mundo. Bueno, si me disculpan.